Bueno, y estamos acá de nuevo con el Magias, edición encantada, edición enganchada. Y nos vamos a ir a por la misión principal porque, bueno, hicimos todo lo que podíamos hacer hasta el momento. Todas las misiones disponibles. Así que nos vamos a ir a la... Tenemos que básicamente hablar con el reverendo para que le digamos, mirá, o sea, ya me gané el favor de toda la gente del pueblo. Hice todas las misiones que tenía que hacer. Así que, bueno, nada, loco, cumplí con tu... Cumplí con lo que me dijiste que me ibas a dar el salvoconducto y todo ese tipo de cosas. Entonces acá le tenemos al reverendo. Vamos a grabar partida rápida. Y vamos a hablar con el reverendo. Entonces, he acabado con los monstruos de Odo y Aren. Y para mi cool he limpiado la cripta de Gulls. He acabado con los monstruos de Odo y Aren. Para mi cool he limpiado la cripta de Gulls. Quizá seas capaz de derrotar a la salamandra. Tengo que averiguar dónde está su guarida. No te ayudaré hasta que elimines a la bestia, brujo. He hecho lo que me has pedido. ¿Dónde está la guardia de la salamandra? Claro, o sea, el chabón en principio no confiaba en nosotros. Pero no, bueno, ¿cómo vas a derrotar a la salamandra? Bueno, a ver, hacerle todos los favores a la gente del pueblo que necesitan el favor. Y si lo cumplís, ahí vemos, ¿no? Entonces, ¿dónde está la guardia de la salamandra? Que nos lo diga para ir a hacer los mierdas. He hecho lo que me has pedido. ¿Dónde está la guarida de la salamandra? Ve a la posada, donde se ha instalado un grupo al servicio de la salamandra. Se esconden en la casa vieja. Olaf tendrá una llave. Y, brujo... Bueno, esto ya es importante porque, básicamente, todo el mundo ahora se va a la mierda. O sea, es como que zona liberada, ¿sí? Ya nos dijo el reverendo, mira, o sea, Olaf guarda la llave, que esto y lo otro. Lo que también es raro, que acá da para pensar, ¿Por qué Olaf tendría la llave del lugar en donde se esconden los tipos estos? Que, supuestamente, a ver, son unos asesinos, ¿no? O, al menos, si no son asesinos, son unos rufianes. Con lo cual, ¿por qué Olaf tendría la llave? Cosas para empezar a preguntarse. De ese lugar, ¿por qué el reverendo cuidaba tan celosamente esa información? Sabiendo que son tipos que, en definitiva, el chabón sabía que estaban metidos en cosas raras. Uno podría entender que decir, bueno, es como una especie de mafia, si vamos al caso. Entonces, es como que, bueno, el reverendo prefiere callarse como para mantener al pueblo a salvo, ¿no? Pero... Todo muy raro. Que ahora vamos a ver cómo se destapa la olla y cómo se da vuelta la tortilla. Y ya que estás por ahí, en la zona de comentarios, te pido que aproveches para suscribirte al canal y tocar la campanita, que de esa manera me estás premiando como creador de contenido y estás apoyando el canal. Así que, por favor, te pido, suscríbete, toca la campanita y nos estaremos viendo con más contenido aquí. Así que, lo que pasa acá, lo que voy a hacer ahora es me voy a tomar una poti de golondrina y me voy a meter esto. Mejora de daño de arma del 20%. Bien. Lo que no es esto es si es... Sí, sí, es como que tengo ese daño durante... 20% de daño extra durante 23 horas. Es que ahora me va a venir bien porque es daño contra humanos. Entonces voy a guardar acá partida. Entonces me viene bien tener ese daño. Ya tengo la poti de golondrina que me dura dos horas. Yo creo que voy a estar bien con las potis, pero igual tengo una parte en donde puedo volver a meditar para reponer las potis que gasté acá. Así que no pasa nada. Déjame. Arrúyanos de otro modo. No me pongas la mano encima. Es guerrera. Hagámosle lo mismo que hicimos con Ilsa, la novia de Mikul. Cómo gritaba. ¿También eres nuevo? Seguro que te dijo que esperaras como nosotros. Venga, divirtámonos con la chica. Esta dama está a mi cargo. No la vais a tocar. No puedes impedirlo. ¿De verdad? Te mataré. Bueno. Ok, vamos a ponernos camorrista. Vamos a ponernos el estilo de grupo. Y la señal de Ar. Bueno, podríamos usar la señal de Igni también, ¿no? Que los quema, por si acaso. Bien, y ahora nos ponemos el fuerte y lo terminamos de mierda a este. Tomá, tomá, tomá. Se nota el 20% de daño, ¿eh? Y a este lo terminamos de mierda. Ahí está. Ya están todos, ¿no? Sí. Se nota ese 20% de daño, la verdad, ¿eh? Está bueno. ¿Has llegado justo a tiempo? ¿Estás bien? Sí. Me sorprendieron y mataron al posadero. No volverán a hacerte daño. Me voy a Guizima. Espero que nos volvamos a ver allí. Deja que te acompañe. Te esperaré aquí mientras te encargas de las alamandras. Dales bien fuerte de mi parte. Muy bien. Te estaré esperando. El posadero. Debería examinar sus bolsillos. Bueno, acá, raro, porque el tipo está dead, ¿sí? Yo en un principio les estaba haciendo un poquito el entre, ¿no? Como en plan para que piensen que el chabón estaba metido con las alamandras y no sé qué. Pero está muerto el tipo. Sí. Posadero muerto. Llave. A ver, restos que más podemos recolectar. Podría agarrar el garrote este para venderlo después. No sé si... Ahí está. Todas estas cositas para después venderlas. Y con Yanni me parece que ya está. Sí, me espera acá. Bueno. Lo que me tengo que acordar ahora es... ¿Dónde era que estaba el escondite de esta gente? Me parece que estaba... Era una casa por acá, por el camino, si no estoy mal. Pero fíjense que no hay nadie ya, ni en las posadas, ni en ningún lado. Es como que zona liberada total. Como que el reverendo dijo... Bueno, a ver, este... Ahí, guardando partida. Guárdense cada uno de sus hogares porque... Ven, ni siquiera está el herrero, nada. Lo que sí... Me queda la duda el tema de picar piedras en la cueva. Yo no sé si se necesitará tal vez justamente un pico. Probabilidad de romper escudos nos da esto. Esta arma se puede usar con... Bien. Bueno. Y estas armas pueden ser incluso más potentes que las que... Que la propia espada, ¿no? No he probado nunca de usar otra arma. No lo sé, la verdad. Esta hace de 5 a 10 de daño. Y esta hace... Es que no nos pone cuánto daño hace. El daño es según el estilo que elijamos, ¿no? O sea, no nos pone... Daño en cuanto a... A número, ¿no? Daño matemático, sino dependiendo del estilo. Es algo que habría que probar también. Yo creo que era por acá, ¿eh? La verdad que ahora no me acuerdo bien. ¿Dónde era? Ah, es ahí. A ver. ¿Qué? O gata, ¿por qué tengo eso puesto? Escondítelas a la mando, ¿no? Acá, acá. Me estaba marcando cualquier cosa. Está bien, es acá. Entonces, tengo el efecto todavía de la golondrina. Vamos a guardar. Esto es así, ¿eh? Hay que ir guardando poquito a poco. De hecho, contra estos capaz puedo probar el daño. Probablemente romper escudos. Estos no tienen escudos. Aunque tengo un 20% más de daño con... Nah, con la espada no tiene sentido. ¿Dónde está el tributo? ¿Qué tributo? Me refiero a los niños, necio. Dejadme pasar. Si no pagas, no pasas. Esto no tiene sentido. ¡Dale, come mierda! Oh, sí, se nota, ¿eh? El daño, ese 20% de daño extra. Oh, pero los reyes se mierda mal. O sea, se nota muchísimo. Yo en el video que no se grabó... ¿Qué es esto? Polvora negra. Bueno, me lo llevo porque es material. En el video que no se grabó, yo esto los vine a hacer sin ponerme ese 20% de daño extra. La verdad que se nota, ¿eh? Bueno, voy a guardar de nuevo. Y acá sí voy a tener que usar el estilo de grupo. ¡Toma! ¿Y eso? ¡Guau! Ah, no revisé el tonel. No sé, no revisé el tonel. Bueno, pedernal, la verdad que... Como ya tengo la señal de Igni, el pedernal mucho me da lo mismo. Esto de que arranque sin estar en modo batalla me parece re incómodo. Bueno, pará, me voy a poner... Porque ya me sacaron la mitad de la vida. O sea, como que les di ventaja, básicamente. No puedo usar el estilo de grupo. Bueno, me encanta. Asesino, asesino y esbirro. Bien. Y ahora creo que este con el estilo fuerte ya lo hago miedo. No está muerto todavía, pero matalo. Ahí está. Eh, grasa. Esto me lo llevo. Igual ahí se regenera la vida. O sea, viene ahí la poti de... De golondrina. Y además tengo el más uno de regeneración de vitalidad. Que me puse cuando subí de nivel. O sea que... Está bastante bien. Restos. Bien. Me voy a llevar... Yo no sé si sirve para algo, pero me voy a llevar uno... No, este no lo tiene. Este emblema. Insignia de la Salomando. Un amuleto. Insignia de la Salomando. No sé qué. Lagarto. No sé. Me lo voy a llevar porque... No sé si servirá para algo más adelante. La verdad. Así que... ¿Qué hay en el recipiente? Bueno, no hay ni bosta. Acá. Tampoco. Bueno. Trampilla. Pero tenemos una cinemática. Esas cajas son como las de Aren que rescaté de los sumergidos. Ese cerdo tiene tratos con la salamandra. Ven, acá empezamos a ver un poco... Aren era el mercader ese que encontramos. Que nos dijo, sí, mata a los sumergidos. Que esto, que lo otro. Y después nos encontramos con los Skoyata, él. Que... Con los cuales, bueno, medio que tuvimos que ahí negociar un poco. Como para que se vayan en paz. No tener que pelear contra ellos. Y bueno, que se lleven las cajas de Aren y tal. Pero lo que pasa, las encontramos también acá. O sea, que estos tipos tenían que ver con varias personas del pueblo. O sea, que básicamente todo lo que está pasando acá en el pueblo era de alguna manera permitido por las personas del pueblo. Me voy a tomar otra golondrina ya por... Porque se está por acabar la que tengo. Vamos a la trampilla. Y voy a guardar partida. No me acuerdo en qué estilo termina. Creo que termina con el estilo fuerte. Bueno, Berengar, claro, nosotros en definitiva también estamos pendientes de eso. Porque nos dijeron que era otro brujo que vino a intentar deshacerse de las salamandras y de la bestia. No sé qué. Y como que huyó. No sabemos dónde está el tipo. Entonces, como que este nos dice, no, bueno, parecía más hablador que vos, no sé qué. Y dice, dado lo persuasivo que es Azar Yaved, no me extraña. Claro, Azar Yaved es ese brujo retrolazo, remusculoso que aparece en el primer episodio. Después no lo vemos nunca más. Entonces, ¿quién es? Lo siento. A bailar. Todos juntos. A él. ¡Fuera, salvo! Bueno. Dijo ahí una cosa que es importante. Justo, el pasado, justo empezó la batalla y no pude hacer hincapié en eso. Pero ahora lo comento. Estilo, estilo veloz. Bien. Ahí los hice mierda a todos. ¿Quién está acá? Alvin. ¿Cómo manejas la espada? ¿Qué haces aquí? El reverendo me envió a esta casa abandonada. Me dijo que me estaría esperando alguien. Menudo hijo de... Me alegro de que estés bien. Dijeron que nos llevarían a Huísima. Allí encontraré a la salamandra. Seguidme. Tenemos que salir de esta cueva. Esa pared parece fácil de derribar. Intentémoslo. Bueno. O sea, acá ya se van destrabando un montón de cosas. Por un lado, estos dicen que Odo, el tipo, pues dice, trabajas para violadores y asesinos. Nos dicen los de la salamandra. Entonces nosotros le preguntamos, ¿cómo violadores y asesinos? Y sí. Como en plan Odo. O sea, los violadores. Uno de los violadores son... Uno de los con los que hablamos, que todavía no voy a decir quién. Ah, es esta la poción de búho real de Rubedo. No es que la creé yo. Es que la encontré acá. Me generó unas re falsas expectativas. O sea, violadores. Uno con los que hablamos. Uno de los... De los que... De los NPC. Para los que hicimos misiones. No puedo subir. Necesito otra salida. Y después dice... Odo... Asesinos porque Odo ha venido a preguntarnos cómo matar soldados. ¿Sí? No sé si se acuerdan que... En la casa de Odo había una armadura. Y en la armadura... Geralt dice... Sí, bueno, la armadura está muy bien. Pero este tipo está más para chupar y beber cerveza que... Que para... O sea, como plan... No le entra esta armadura a este tipo. Bueno. Cuando hablamos con Odo... Odo que nos dice... No, bueno, sí. No es mi armadura. Es la armadura de mi hermano. Dice... No me gustan los soldados... A excepción de mi hermano. Dice él. ¿No? Bueno. Y este tipo le dice... Bueno, le dijimos que no sueñe con matar soldados. Que solo puede hacerlo en sueños. ¿Por qué les digo esto y les hago hincapié, no? Porque ahora van a entender cuando... Cuando avancemos acá en la misión. Bueno, acá nos da la antorcha. ¿No? La podemos llevar. Yo creo que nos va a hacer de más utilidad. Extracto. Esto ya lo tenemos. Yo me voy a llevar todo de acá porque... Acá la mayoría de las cosas no vamos a llenar el inventario. Pero bueno. Lo que me da cosa... Es que... Después pasa algo... Como que empezamos sin inventario. Entonces... No sé. Me da como cosita. No voy a usar una poción de gato acá porque no... No sé. No tiene sentido en esta zona. ¿Cuánto tenemos de golondrina? Todavía tenemos bastante. Esta zona casi que está... Tenemos que ir por ahí. Que está un poquito más oscura. Acá tengo la fogata. Entonces, voy a chequear un segundo. ¿Qué cositas tengo? Tengo la poción de búho real. Que me la podría tomar en realidad. Tengo esto que no lo leí. Nos enseña... Los pergaminos contienen las fórmulas de búho real. Correhuela. Proporciona resistencia al ácido. Miel blanca. Alivia los efectos de otros venenos y pociones. Entonces, bueno. Está bien. Tengo que ver que me tomo. En principio yo creo que ahora lo que tendría que hacer... Es... Ponerme el aceite para espectros. Que lo voy a hacer ahora porque después me voy a olvidar. Entonces... ¿Dónde lo tengo? Aceite para espectros. Me lo voy a poner acá. Voy a cambiar el otro aceite que tenía. Y me voy a poner el de espectros. Ya lo tengo. Y... Y vamos a avanzar. Por acá. Acá sí funciona art. Lo que me olvidé es ir a agarrar el potenciador mágico para que las señales tengan una potencia del 100%. Pero bueno. Me olvidé de hacer eso. Antes de venir acá a esta misión. ¿Y a quién tenemos acá? Una vieja conocida. Que tiene el mismo diseño que otras, pero bueno. ¿Qué haces? Preparar otro hechizo. Tu magia apesta y desprende mucho humo. Para hacer hechizos potentes se necesitan ingredientes potentes. ¿Por qué? La turba ha llegado. Que mata a la bruja, gritan. Ha invocado a la bestia. Tengo que defenderme. Los hombres invocaron a la bestia con sus actos viles. No me sorprende. Mikul violó a Ilsa. Ahí tenés. Ella se suicidó. Tú te lucraste con el veneno. Odo mató a su hermano por dinero. El reverendo exilió a su hija cuando quedó embarazada y ahora vende su cuerpo en Wysima. Haren vendió a una ardilla a los guardias de la ciudad. Lo sabías, pero no hiciste nada. A cambio de su oro quieren venenos y otros brebajes. No es cosa mía como los utilicen. Está claro por qué la bestia te acecha. Quédate mientras hablo con los de fuera. No dejes que me hagan daño. Mis pecados no son tantos como dicen. ¿De verdad? Si quieres, averígualo tú mismo. Bueno, ven. O sea, acá básicamente la bruja nos dice todo igual. Era en un momento estaba hablando y pasa Alvin así todo duro. Puedes poner. Entra flashback en blanco y negro con Alvin. Es todo duro pasando por atrás. Bueno. Dice, bueno, averígualo tú mismo, ¿no? Tú mismo o tú misma, diría Dross. Entonces tenemos dos opciones. No hace falta hablaré con los aldeanos. O Abigail, me encantaría conocerte mejor. Y seguir en la beta, ¿no? Garchadora de Geralt, que es la que venimos siguiendo en esta serie. La realidad es que yo le creo a la bruja, ¿sí? Porque todo lo que vamos viendo de la gente del pueblo, la realidad es que ahora cierran un montón de cosas. Es decir, Mikul violó a la mina que después la mina esa se termina suicidando en la cueva de los huls. Porque además también se la violaron los otros chabones, ¿no? Que lo cuentan los de la Saramandra. Cuando dicen, bueno, hagámonos lo mismo que hace otra chica, no sé qué, ¿no? Lo del reverendo, ¿no? Que tiene una hija que es trola, ¿no? Y que trabaja en Huísima y tal. Y como que el reverendo la oculta, como que la exilió. Lo de Odo, que mató al hermano, ¿no? Lo de Arem, que tenía negocios con los Skod y Atael. Pero resulta ser que al final los terminó soplando. Que los tipos estaban ahí cercanos buscando mercancía. Y lo vendió a uno de ellos a la cárcel. O sea, que son todos unos hijos de puta. O sea, todos siguen sus propios intereses, en definitiva. Y lo que dice la bruja es, sí, me vienen a culpar a mí de que creé al monstruo este de la bestia y tal y cual. Pero eso hace que, en definitiva, cada uno siguió como su propio libre albedrío. Me venían a pedir favores a mí, venenos y esas cosas. Yo se los vendía. O sea, a mí, como ella dice, no me importa para qué lo iban a hacer. A mí me interesaba el oro y ya está. Y bueno, y en todo eso, como yo les decía, ¿no? Pueblo chico, infierno grande. Bueno, yo le voy a poner que me encantaría conocerte mejor. Porque le creo a ella, ¿no? Abigail, me encantaría conocerte mejor. Bueno, y bueno, no pasa lo que tiene que pasar. La imagen esta es tremenda, ¿no? Es infernal. Bueno, YouTube, espero que no me censure. Es un cuadro. No te pongas mal, YouTube. Bien, vamos a ver. Tenemos la golondrina. Todavía está, ¿sí? No sé si me va a durar hasta llegar al final, hasta el jefe. Pero bueno. Yo creo que ya podemos seguir. Pero lo que voy a hacer es voy a guardar acá. ¿Por qué? Porque a partir de ahora viene cinemática. ¿Sí? O sea, vienen unas cositas que tenemos que hacer. Viene cinemática. Y básicamente el enfrentamiento contra el jefe de la zona. Que es bastante tocapelotas. Ya van a ver por qué. ¡Quemada del diablo! ¡Que la ramera sufra al morir! La bruja se esconde dentro. ¡Sácala! Si el fuego eterno consume su cuerpo pecador, nos libraremos de la bestia. Ha de tener un juicio justo. ¡Esa zorra me ha arruinado la vida! Hechizó a mi hermano. Además de su oro, también quiso llevárselo a él. Mi hermano la despreció. Y ella me echó un conjuro diabólico y me usó para matarlo. ¡Qué traidora! En su cabaña había un muñeco que se parecía a ti. Todavía sueño con ello. Su magia cometió el asesinato. ¡Merece la muerte! Claro. Bueno, pero... Eso es verdad. Porque en la cabaña de la bruja había un muñeco que nosotros decíamos... ¡Oh! Tiene forma antropomórfica. ¿De quién será? ¿O para qué será esto? ¿No? Entonces, tu hermano era un guerrero. Tú no eres más que un borracho. No creo que pudieras matarlo. A menos que estuviera dormido. Entonces, se ve que le pidió a la bruja que hechizara al soldado para desmayarlo, dormirlo y el gordo este poder matarlo. Tu hermano era un guerrero. No creo que pudieras matarlo. A menos que estuviera durmiendo. No le hagáis caso. Es un monstruo. Un brujo. ¿Cuáles son tus cargos, Aren? Se me ofreció si ayudaba a los Scoia'tael. Odio a los no humanos. Pero tuve que comerciar con ellos. Hiciste bien. El oro no lo es todo. También hay que respetar unos principios. Bueno, entonces yo acá le pongo que en realidad es mentira porque comercia con los tipos estos de las salamandras que se dedican a, a pedido del reverendo, se dedican a secuestrar niños. Que vaya a saber lo que hacen con ellos. No se explica mucho, pero queda todo librado a la imaginación, ¿no? En definitiva. Bah, comercias con bandidos que secuestran niños. ¿Has tomado tu decisión? ¿Qué opinas, reverendo? La bruja empleó a Odo y a Aren. Envenenó a Ilsa. Bueno, entonces en realidad no es así. Mikul violó a Ilsa y luego se suicidó. Mikul violó a Ilsa, que luego se suicidó. Abigail tenía que haberse ido hace tiempo, pero se quedó para vengarse por su destino a Thiago. Empleó conjuros diabólicos sobre estas personas e invocó a la bestia. Bueno, entonces, yo la opción que le pongo, bueno, tienes razón, reverendo, vi el muñeco parecido a Odo y la bruja se me insinuó a cambio de bla, bla, bla. O, calla cerdo, tú lideras a esta banda de rufianes, así que debes saber que venden niños a las salamandras y sabías lo de la violación y el asesinato. Escupo sobre ti, sois todos igual de culpables. Calla cerdo, tú lideras a esta banda de rufianes, así que debes saber que venden niños a las salamandras y sabías lo de la violación y el asesinato. Escupo sobre ti, sois todos igual de culpables. Lo lamentarás. Me llevo a Abigail, volved a vuestros hogares. Bueno. Desde la antigüedad, la mujer ha sido la fuente de todo mal, la herramienta del caos, cómplice de la conspiración contra el mundo y la raza humana. A la mujer solo la mueve la lujuria. Para satisfacer su hambre insaciable y su deseo antinatural, sirve de buen grado a los demonios. Pretenden matarnos. No tengáis miedo. ¡No, no, no, no! ¡Ahí está! ¡Quemad a la bruja! Nadie va a quemar a nadie. Amigos, quieren asustarnos. No temáis. Si seguimos juntos, no tienen nada que hacer. ¿De verdad? Vete, brujo, y deja a la bruja o te quemaremos a ti también. Me gustaría que lo intentárais, plebeyos. Vete, vagabundo, y a lo mejor te dejo vivo. Tenéis dos opciones. Podéis esperar a que me marche y luego matara a Abigail. Pero en ese caso, volveré para matar a todos los campesinos piojosos, a todo lo que se mueva y no pueda subirse a un árbol. También podéis vivir de manera honrada, limpiar vuestra conciencia y empezar de cero como humanos. Vosotros veréis. Gracias, Gerald. Vamos, tenemos que ocuparnos de la bestia. Bueno, o sea, fíjense, ¿no? Tremendo. Que obviamente a mí no tengo la misma reacción que cuando lo grabé la primera vez. En esos tres horas de video que grabé. Y que, bueno, no se grabó en el puto BS. Que ya lo vengo repitiendo entre una cosa y otra. Lo vengo repitiendo 80 veces este combate. Pero bueno, entre los fallos de la grabación y las primeras veces que hice este combate. Hasta saber lo que tenía que hacer, lo repetí como 5 o 6 veces. Eh, bueno. Ya somos amigos. Ya somos cercanos. Con la bestia pop. Acá está la bestia pop. Qué grandes somos. Es un Doberman re musculoso la bestia pop. Y bueno, ahí empieza el combate. ¡Vamos! ¡Vamos, hija de puta! Bueno. A ver. ¡Ah! Bueno, empezó diferente. Pausa táctica. Acá viene directo a por mí. ¿Sí? O sea, esto... No ha pasado antes. Por lo general suele quedarse acá parada. Pero pasa que únicamente invocó, por lo que estoy viendo, un solo Vargues. ¿Sí? Para ir mano a mano con Abigail. Bueno, tenemos altísimas probabilidades de morir. Lo digo desde ahora. ¿Por qué? Porque vino directo a por mí. No sé si me va a dar tiempo a ir a defender a Abigail. ¿Por qué? Abigail nos cura. Entonces ella no... ¡Uy! No puede morir en este combate. Sí, ahí invocó otro Vargues. ¡Ah! Metió cuatro Vargues. Bueno. Muy probablemente vamos a morir. Lo digo desde ahora. Ya vino directo a por mí. No sé si me va a dejar moverme. Pero bueno, voy a hacer lo que pueda. ¿Por qué? Porque además tengo que tomarme la poción. Que todavía no me la tomé. ¿Sí? Ese es el problema. Que tengo que beberme la poti de búho real de rubedo. O la golondrina. En pleno combate. Porque no me deja tomarla antes. Con los acontecimientos previos. Es como que la... O sea, todas estas charlas que tuvimos. Es como que la poción se va. Entonces no me queda otra que beberla en combate. Con lo cual eso también me da muchas probabilidades de morir. Así que ¿qué voy a hacer? Voy a venir. Voy a tratar de venirme directamente acá. A donde está Abigail. Para defenderla a ella de los Vargues chicos. Tengo que poner estilo de grupo. Y que me cure. Y una vez que lo haga. Rápido tomarme la poti. Y centrarme en la bestia. Porque si no. No lo hacemos esto ni a palos. Así que vamos a ver. Y si Geralt se mueve así de lento. Mirá. Ya me sacaron un poquito de vida. Si Geralt se mueve así de lento. También estamos complicados. Miren. Cuatro Vargues. La bestia. Esto un quilombo esto. Así que... Vamos ya. No quiero morir. Pero me parece que voy a morir. Va. Ahí me está curando Abigail. Bien, 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 bien. Bien. Excelente. ¿Ven? Esa aura que vimos recién es que Abigail me curó. El problema es que no puedo tomarme la poti. No puedo tomarme la poti todavía. Porque tengo encima a la bestia. Entonces voy a ver si le puedo tirar a Art. Para que me dé un poquito de tiempo de tomarme la poti. Vamos a probar. Ahí. Bien. Entonces meto pausa. Pausa táctica. Vamos a ver. Poción. Búho real de Rubedo. Ahí me la tomo. Vamos, Geralt. Este Vargues todavía está vivo. Pero me voy a centrar en la bestia, me parece. Ahí va. Volvió a invocarle, hija de puta. Bueno. Tiene esto. Fíjense. Ya me sacó un poquito de la mitad de la vida. Todavía me queda. Pero ¿qué tiene la bestia? Es que te... Es una cagada porque te... Te stunea y te causa dolor. Y este stuneo dura un buen tiempo. Y durante ese tiempo te saca más vida. ¿Sí? Me voy a poner estilo veloz para centrarme directamente en la bestia. Le sacamos la mitad de la vida igual. O sea, le hicimos bastante daño. Con lo cual ahora hago unos combos mágicos. Súper ágiles. Y le hago mierda. Vamos. Que se me vaya por favor el efecto. Cúrame. Cúrame, boluda. Dale. Ahí. Bien, bien. Vamos. Vamos. No, 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 no. No, 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 no. Bien. Uy. Uy. Qué miedo que tuve ahí. Qué miedo que tuve. Bueno, vinieron y intentaron herir a la bruja, ¿no? Y ahora, bueno. Bueno, nos queda otra. Vinieron a intentar lastimar a la bruja para vengarse. El reverendo. Aren. Odo. O sea, todo el pueblo, básicamente. Y nada, miren. Tenemos que hacer mierda a este gordito. Tenemos que hacer mierda a todos. O sea, básicamente terrible masacre. Pero se lo merecen por hijos de ramí puta. Así que... Lo voy a hacer concha a todo. Estilo de grupo. Tomá. ¿Verdad cómo aguanta el reverendo, eh? Bueno, este ya está muerto. No, vamos a poner el estilo fuerte. Porque me parece que para el... Ey, ¿por qué no puedo cambiar los estilos? ¿What? Ah, porque estaba haciendo esta mierda. Estaba haciendo este remate. Ahora sí. No me deja tampoco, ¿qué? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Ahora sí me deja. Qué raro esto. Tomá. 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 Bueno, lo hicimos, ¿eh? Lo hicimos. Tenía miedo. Uf. Tenía mucho miedo de morir. Bueno, vamos a lutear. Bien. Nos cura. Bien, bien, bien. La verdad que estuvo bien. Ahí Abigail nos curó. Perfecto. Bueno, vamos a lutear todo. Este combate parece sencillo. Pero lo tuve que repetir la primera vez que lo hice muchas veces. Hasta que me di cuenta de lo que tenía que hacer. O sea, hasta que me di cuenta de que era importante que Abigail sobreviva. Hasta que me di cuenta de que me curaba. Y todas esas cosas que en un primer momento no me había dado cuenta. Y me mató un montón de veces el bicho este, ¿sí? La primera vez que lo hice ya. Ya ahora, obviamente, en esta grabación, que ya es como la, no sé, vez número décimo quinta que peleo contra este bicho. Este, me di cuenta de lo que tenía que hacer. Y bueno. No es difícil, pero tiene, tiene, tiene su dificultad porque es muy estratégico el combate, ¿no? Yo, además a mí me gusta usar mucho el tema de la pausa táctica. Bueno, ya luteamos todo. Creo que solo nos resta lutear al reverendo. Que el reverendo es el que tiene, no sé si se acuerdan, el salvoconducto. O sea, el pase para permitirnos entrar a Wissima. Que acá está. Y cumplimos la misión. Bien, nos dice un montón de cosas que no aparecen en el subtítulo. O sea, ahora es al revés. Antes el doblaje del español estaba re simplificado. Y el subtítulo era más completo. Y ahora nos tiró terrible, terrible diálogo, ¿no? Como, no sé qué hubiera hecho sin tu ayuda, Geralt. Gracias por haberme, por haber confiado en mí, ¿no? Acá simplemente gracias que habría sido de mí sin tu ayuda, nada más. Entonces decimos, bueno, ¿cómo no iba a hacerlo? O elegí el mal menor. En realidad no es el mal menor, creo. Me parece que los del pueblo eran pueblo chico, infierno grande. Eran terribles degenerados fiscales. Así que bueno. Bueno, ahí se condice lo que decía con el coso, con el doblaje. Bien. Entonces yo lo que voy a hacer ahora, voy a hacer un pequeño corte hasta llegar a la posada. Porque tenemos que ir a la posada y nos vemos allá. Ya estamos acá en la posada. Es de día porque, bueno, aproveché para meditar y continuar la misión de día. Porque de noche en las cinemáticas no se ve un carajo, ¿sí? Sobre todo por el tema del video de YouTube, ¿no? Acá estamos. Venimos a buscar a nuestra compañera que le dijimos, mira, espérame un ratito acá. Espérame sentada. Porque mientras tanto, viendo el cuerpo inerte del posadero. Vos espérame acá sentada. Que yo medito y te vengo a buscar. Así completamos la misión de día. Bueno. Geralt, ¿estás bien? Estaba tan preocupada. Estoy bien. Te diré lo que sucedió en el camino de Ezeema. Estoy terminada con esta ciudad. Así estoy. Espero que no vuelva. Es tan impresionable como muchos crímenes vivan aquí. Están no son momentos plásticos, Geralt. La plaga, impendiendo guerras. Todavía estoy maravilloso. ¿Sabes cómo la hermana se vino a ser? No. Ellos lo crearon inmediatamente con sus actos malditos. Un guerrero poderoso no lo podían haber matchado. Y todo lo que necesitaban era la hatred, la basenidad y la grie. Suena como una historia. Cada historia contiene un grano de la verdad. Vamos. Ezeema espera. Lo que estoy notando es que efectivamente el doblaje en inglés tiene muchas más líneas de diálogo. Claramente mucho más completo que en español. Pero en contrapartida la traducción, o sea, lo que uno lee abajo está como muy resumido. Que no es exactamente lo que están diciendo. O sea, sí lo es, pero muy resumido. Por lo general agregan frases que uno no las lee, pero sí las está escuchando. Nada más que es un inglés bastante claro, entonces se entiende. Ezeema está detrás de esta puerta. Espero que nunca nos vuelvan aquí. Yo también. El hueso está muerto. Los salamandros están muertos. Y los pezantes. Hmm. Tengo un pase. Mikul debería dejarnos entrar. Vamos. Bien, tenemos que hablar con Mikul, que nos esperaba acá en el molino, si se acuerdan. Voy a ver la voz de Mikul en inglés. A ver qué onda. Tengo el pase, déjame entrar a Wissima. Mikul, necesito entrar a la ciudad. Tengo un pase. Mucho mejor el diálogo este que en español. Que bueno que ustedes no lo llegaron a escuchar, pero... Esa es un dragosa. Esa es un dragosa. Esa es un dragosa. Esa es un dragosa. Vamos. Pero no podemos hacer quilombo. Acá. No podemos, no podemos. Si queremos entrar a la ciudad, no podemos. Entonces medio que dijeron, ok, hiciste todo lo que hiciste, pero tuviste que matar a todo el mundo para obtener el salvoconducto, nada, a la mierda, vas a la cárcel. Y terminamos el capítulo 1 del juego y comenzamos en la mazmorra de Wissima, episodio 2. Soy un ladrón honrado. Esa es una mazmorra de Wissima. No, no podemos ver tus manos en el aire. Jethro, abrame la celda. Uhhh, asombrado. Esa es la leche. Vamos, Whitey, ¿qué tienes? ¡Vale! Nada, es otra cosa. ¿Quieres luchar o no? En español dice... ¡Atrás! Dice... ¡Estás libre! Uy, el profesor, eh. De profesor. How ironic, our paths cross again. So near and yet so far. Fear not, Witcher, we'll meet again. I assure you. You're making a mistake. This man's a murderer. You've failed to grasp the basic rules governing this world. You're a genetically modified murderer with no place in modern society. Pero tendremos a ese problema la próxima vez. Adiós. No puedo esperar. Como en plan, debes buscar al profesor. Es un asesino buscado por todo el mundo. Pero resulta ser que lo encontramos. Estaba preso y ahora lo liberan. No entendemos muy bien por qué. Vamos a ver los detalles en el siguiente episodio de la serie, por supuesto. Espero que lo hayan disfrutado. Espero que esta vez sí se haya grabado bien. No tener que volver a jugar otra vez el combate contra la bestia y todo esto. Me comentan, para quienes vean el video, ¿no? Del canal muerto de Andy Souls. Comentenme si les gusta más el doblaje así en inglés o el doblaje en español. Que de hecho lo van a poder comparar porque va a estar en el mismo video. Desde mi punto de vista, yo creo que está 10.000 veces mejor los actores de doblaje en inglés. La voz de Geralt. Para los que vieron The Witcher en Netflix. Pero que es calcado lo que hizo Henry Cavill. Con su personaje. Así que para mí es en inglés. Tengo que leer. Ustedes también. Pero la verdad que es mucho más serio. Creo que le quita mucha seriedad al doblaje en español. Es muy cómico. Lo siento muchísimo si hay algún español que lo está viendo. No digo que sean cómicos como hablan los españoles. Sino que digo que el doblaje este es muy malo. La verdad. Así que, bueno. Me dejan eso en los comentarios si quieren. Por supuesto. Sigan prendidos a la serie. Les agradezco mucho a quienes los están viendo. A quienes dejan su like. A quienes se suscriben. Y nos estaremos viendo con mucho más. El Magias. Edición encanta. Edición enganchada. Enganchada otra vez. Enganchada otra vez. Edición enganchada otra vez. Edición enganchada otra vez.